¿Qué pasa con el tráfico aéreo? Este año el tráfico aéreo tiene un dinamismo bastante sorprendente para nosotros y nos sorprendió la cifra que tenemos en el mes de octubre. Esto es histórico. En general, el mes de octubre tenía un tráfico y un dinamismo diferente al que ha mostrado hasta ahora. Más de 2 millones de pasajeros se transportaron en el mes de octubre en viajes nacionales e internacionales. Una de las causas es la irrupción del modelo low cost y otra de las causas son atractivos turísticos que mantiene nuestro país que ha provocado el mayor ingreso de turistas hacia dentro de nuestras fronteras, tanto por turismo de compras como porque se ha usado el mes de octubre también para visitar nuestro país. ¿Qué pasa con el tráfico aéreo? Ha habido un impacto que nuestro juicio es positivo. Existe una disminución en promedio de un 30% del pasaje aéreo. Esto genera que personas que no viajaban en avión ahora comiencen a utilizar el modo avión. Esto tiene grandes desafíos, pero miramos con optimismo el futuro, toda vez que nuestro objetivo es tener una política de cielos abiertos que posibilite que más personas puedan acceder al transporte aéreo. Nosotros tenemos una proyección optimista, estamos creciendo a dos dígitos, pensamos que vamos a terminar el año con 22 millones de viajes. Esto también es un hecho inédito, hemos superado con mucho la frontera de los 20 millones de viajes en un año y nos tiene muy contentos porque significa que más personas pueden acceder al modo aéreo y están viajando. El dólar puede estar más alto o más bajo, esto provoca que o tengamos más turistas o más chilenos salgan hacia afuera dependiendo de qué es ventajoso. Me parece a mí que el dólar ha tenido una posición tal que implica que los chilenos están viajando hacia afuera pero tampoco se ha interrumpido el flujo de turistas y hombres de negocio también ingresando a nuestro país. Nos parece que el dólar está en una posición de equilibrio que ha sido favorable al transporte aéreo.